En el caso de la enseñanza superior, como es lógico, el impacto de la COVID-19 también ha generado transformaciones. Según el informe del Instituto Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, sobre los efectos inmediatos de la pandemia en estudiantes universitarios, el mayor impacto fue el cierre temporal de las instituciones junto al cese de las actividades presenciales. Ante esta realidad, los diferentes centros de educación superior del país impulsaron iniciativas desde escenarios digitales para continuar los cursos. Por ejemplo, la plataforma conocida como Entorno Virtual de Enseñanza de Aprendizaje, EVEA, permitió gestionar cursos en línea y, por tanto, facilitó que continuaran las actividades educativas en el caso de la Universidad de La Habana. Pero, ¿cuál ha sido el resultado de esta experiencia? Para Melisa Quintana, estudiante del cuarto año de la licenciatura en turismo, el principal aporte de EVEA fue la posibilidad de continuar sus estudios universitarios que estuvieron en pausa durante los primeros momentos de la COVID-19. A través de la plataforma EVEA hemos logrado que todos nuestros estudiantes accedan a sus clases y aquellos que no han accedido, ya sea porque en los lugares que están pueden ser las llamadas zonas de silencio o también porque tienen dificultad para acceder propiamente a un caso particular y es que hay convenios incluso con los Joven Club, con algunas instituciones propiamente de educación en los territorios donde están nuestros estudiantes. Esa posibilidad de mantener el proceso docente educativo es también un hecho que resalta Mauro Suárez, alumno de la Facultad de Psicología. Para él, como ocurre con muchos otros estudiantes y profesores, el uso de EVEA ha sido también un acto de aprendizaje y análisis de experiencias. Primeramente, al ser una herramienta novedosa tanto para la estudiantada como para los profesores, pues lógicamente tiene algunas dificultades el propio entendimiento de cómo funciona la plataforma, más allá de algunas limitaciones que pueda tener a nivel tecnológico por las condiciones, la infraestructura que conocemos que limita bastante a veces la plataforma. Creo que una de las cosas que más ha golpeado a los estudiantes ha sido la bibliografía desactualizada que hemos encontrado en EVEA, que ha sido la misma que se ha usado en años anteriores. Las presentaciones que también han sido las mismas que se han usado anteriormente y han sido incorporadas al EVEA. No ha habido una actualización de la información y de la presentación de las propias conferencias que ponen nuestros profesores. Otra dificultad que afronta muchas veces la plataforma EVEA es la sobrecarga a la hora de subir los contenidos o de descargarlos. Esto muchas veces sucede porque es demasiada información, tanto en la hora de montaje como en la hora de descarga de los estudiantes, que poner la plataforma más lenta de lo que normalmente debería funcionar. Creo que también lo que conocemos como el foro en EVEA ha habido una comunicación, pero ha sido más bien esquemática, más bien reproductiva y los estudiantes nos están pidiendo también un poco que establecer un contacto que sea un poco a la crítica de los estudiantes sobre lo que realmente estuvieron aprendiendo en las clases que se nos dan a través de las conferencias. A partir de ideas como estas, estudiantes y profesores proponen alternativas de solución. Creo que sería óptimo habilitar algún espacio dentro de la propia plataforma donde se puedan calificar el funcionamiento de la plataforma y donde se puedan hacer sugerencias a la plataforma y estas sugerencias sean recogidas y poder que sean implementadas por el equipo técnico que habilita y se encarga del buen funcionamiento de la plataforma. Y creo que otro de los elementos a incorporar sería la capacitación a los profesores con una marca de intencionalidad en cuanto a los contenidos que se suben a la EVEA, que sean más atractivos para los estudiantes que realmente traten de integrar lo que nosotros queremos aprender y lo que ellos nos quieren enseñar. Y rompan con el esquema tradicional de cómo se imparten las clases en el aula.